Gracias a ustedes, gracias a la presencia de ustedes. Bien, yo había dejado esta parte final de la referencia artística nuestra. Ustedes conocen a Asturgo González con su grupo musical, Manuel, mi hermano mayor, con su grupo musical, pero realmente hay algo que merece que yo haga mención en este momento tan especial. El hermano mayor de todos nosotros, de los González Santos, se llamó Alfredo González Santos, mi hermano mayor. Gracias a él, hoy en la gloria de Dios. Gracias a él, nosotros, Manuel y yo, iniciamos en el ámbito musical. Él tuvo la relación en Guayaquil con personeros de la compañía Islesa, la gran empresa disquera de tal entonces, y él consigue, mediante su gestión, de que Manuel vaya a grabar a Guayaquil. Obviamente, nosotros en Ancob era un grupo de muchachos que nos habíamos reunido, Walter, éramos muchachos, no, ahora ya Walter está pelado, una cabeza blanca. Bueno, éramos muchachos. Entonces nos entusiasmamos. Mi hermano mayor hizo la conexión en Guayaquil, en Islesa, y fuimos a grabar a Islesa. Nosotros, el primer grupo peninsular que grababa en la ciudad de Guayaquil. Algo, realmente, que fue un éxito total. Mi compadre Víctor vendía discos. Él tenía un almacén de venta de discos. Y él sabe que los discos de Manuel se vendían como panca. Como agua. Yo le compraba lo de Véctor Lando. Pero gracias a la gestión de mi hermano mayor, de Alfredo González Santos. Hoy tengo el gusto y el honor de tener presente aquí, entre nosotros, al hijo mayor de él, que se llama Carlos Alfredo González Valverde. Aquí. ¡Pachinchito! ¡Ponte en el pie, cachinchito! Un aplauso para él. Para él. Para el hijo de mi hermano mayor, Alfredo. El hijo mayor. Prácticamente el gestor. Él fue el genio. Tengo que decirlo públicamente. Él fue el genio, el que impulsó. Y por él llegamos a grabar Manuel. ¿Quién les habla? Walter Sanluga y todo el grupo musical. Realmente. Mi hermano mayor, que Dios lo tenga en su mano. Y mi sobrino, mi sobrino. Por supuesto. Manuel, ¿qué pasó? Manuel, ¿con quién nos iniciamos? ¿Con quién nos iniciamos esta vida artística? Esta aventura musical que perdura todavía. ¿Quién les habla? Sigue, sigue, sigue. Presente. Grabando, haciendo música. Trabajo, gracias y con la bendición de Dios. Actualmente en Hotel Barceló Salinas. Ahí estoy. A la orden de todos ustedes. Bien. Carlitos Alfredo González Valverde. Mi sobrino. Y mi sobrino, mi primer sobrino. Él merece un aplauso. Bien sonoro. Bien sonoro, mi primer sobrino. Sobrino mayor.